hola dj estamos ante una plataforma de código abierto esta es una plataforma que es completa puede ver tiene toda la estructura tiene una buena estructura 3d algo que me llega es que tiene todas las funciones acá disponibles acá rápido podemos llegar de como otras aplicaciones que prácticamente tienen solo los platos allí y faders y después lo otro tenemos que seleccionar acá tenemos todo lo que es el ecualizador acá prácticamente a disposición lo que es recortes y loops las gráficas los bpm los hot cut prácticamente tiene muchas cosas que otras aplicaciones no tiene eso es lo que me gusta esta aplicación además de ser de código abierto lo único que sí es que si utiliza internet prácticamente vas a tener anuncios y por eso es que existe una versión pero acá que es quitar anuncios y todo acá acá le podemos cambiar el color si quieres aquí está por default en rojo le podemos cambiar como ves acá está lo que es los hot cut y los modos de reproducción a la reproducción acá están las orillas lo podemos poner al centro acá están ahora pero es mejor a las orillas acá como pueden ver este es el ecualizador de tres bandas y acá tenemos y acá tenemos el ecualizador de diez bandas acá prácticamente está configurado para hablar aquí podemos poner clásico en club en baile bajo 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 en auriculares esta es la forma en que nosotros vamos a escuchar la música en este caso la vamos a dejar en dance las dos dance y ahí está como pueden ver y prácticamente es una aplicación completa acá tenemos las partes donde se carga la canción número uno acá tenemos lo que es la gráfica los bpm es la velocidad a la que está la canción en modo de reproducción acá tenemos acá en esta parte está acá para cargar canciones en este caso si queremos cargar una por una o una carpeta en sí que tengamos podemos cargar por ejemplo tenemos alan walker acá podemos crear una ocasión específica drone wars en el plato número uno acá está o el plato número dos podemos dar reproducir y también le podemos dar por ejemplo el plato número uno lo podemos cargar en deck podemos añadir a la cola que quiere decir añadir a la cola acá en el plato número uno o podemos reproducir lo que es una carpeta que tenga por ejemplo tenemos un una carpeta para un set que queremos grabar y tenemos una carpeta específico para el plato número dos por ejemplo esta le damos en este puntito y le damos plato número dos reproducir y aquí vamos cambiando va a seguir así y tenemos esta parte acá que es para listas de reproducción en este caso tenemos acá toda la carpeta que cargamos tenemos como lista si queremos todo esto se va a reproducir en orden según lo que le vamos dando acá si queremos cambiar el orden le seleccionamos acá por ejemplo que reproducir esa antes acá podemos valorar una canción pero esto no lo necesito ahorita si queremos borrar una lista lo que está reproduciendo si queremos el orden digamos aquí siempre va a ser de orden ascendente de a a z título quizá ordenar por orden alfabético ya sea por álbum si tenemos álbum de varios álbumes acá en este caso tenemos el mismo o sea que no se va a ver nada es decir por artista por nombre de archivo que correctamente sería lo mismo orden de duración desde las más cortas a las más largas y así número pista o año o reversa y si queremos hacer otra lista de reproducción la podemos hacer ahí y meter lo que son las canciones esto para el plato número dos y lo mismo para el plato número uno de esta manera tenemos esa parte otra importante cosa que tenemos en lo que es esta aplicación tenemos aquí la gráfica de esta canción tenemos esta parte acá se va marcando en como en rojo el color que tengamos ahí se va marcando lo que ya está reproducido o sea si le paramos acá aquí está en el centro y como pueden ver en esta parte ahí está una flechita que va indicando desde donde se va a reproducir aquí lo podemos poner y tenemos lo que son los hot q que son los hot q prácticamente son puntos de referencia en nuestra canción por ejemplo vamos a poner un hot q le damos en set que significa situar y el hot q1 aquí se pone una flechita de esta manera si estamos acá le damos acá le damos a quitar el set porque no le damos al 1 se va a poner en la parte número 1 y le podemos dar a reproducir o se puede ir reproduciendo pasar a esa parte y va a seguir reproduciendo ahora aquí pusimos el 2 el hot q2 pero lo vamos a borrar dice del y lo borramos lo vamos a poner acá por ejemplo acá le damos set 2 y acá vamos a situar el 3 y acá el 4 lo quitamos ahora todos están en verde hay 4 hot q2 de esta manera podemos saltarnos a partes de canciones alternativamente según a lo que querramos estos serían los hot q vamos a borrar todos ahorita no hay ninguno y tenemos aquí los modos de reproducción o sea reproducimos esta canción si le damos a q esto acá prácticamente nos va a llevar al inicio nos llevó al inicio ahora si está para la canción y la tenemos en una parte y le damos q prácticamente nos va a poner un hot q automáticamente ahí nos puso un hot q ahora si queremos con el q reproducir para eso tenemos que mantener presionado o sea así mantenemos presionado el q y va a seguir reproduciendo si lo soltamos va a regresar al punto donde se colocó el q entonces vamos a borrar esto y de esta manera podemos reproducir ahora vamos con lo que es la parte de ecualización la ecualización prácticamente es la manera de disminuir lo que son o mantener un control de frecuencias ya sean altas bajas o medias en este caso lo tenemos acá pueden ver está muy al alcance tenemos primero el filtro vamos a ver filtro de paso alto filtro de paso bajo ahora tenemos la frecuencia baja que sería esto sería para el bajo que sería lo que es el espíritu de la canción que sería lo instrumento y el treble que sería para lo que son frecuencias altas prácticamente se iría una parte de lo que es nuestra voz la voz y en esta parte tenemos lo que es las ganancias o sea tenemos la canción uno y la dos podemos hacer que suene mal la canción otra manera esta manera en esta parte acá podemos parar la canción al mismo tiempo o digamos en este acá va a recusir acá si lo damos acá va a recusir la siguiente de la lista recusión a la otra número dos y así y eso sería la parte de lo que es la actualización de tres bandas cuando tenemos ya preparado en lo que es en los dos platos ya nuestras canciones acá podemos controlar el volumen en esta parte acá de cada uno en este caso acá del plato dos y este del plato uno y acá podemos controlar nuestra mezcla o sea si tenemos acá acá va a haber más volumen para el plato número uno o sea el volumen cien por ciento que tengamos acá activado para el plato número uno y acá como pueden ver acá está marcado poquito acá está marcado menos ahí en esta región ahí el plato número dos escucharía menos por ejemplo acá podemos controlar el volumen de toda nuestra mezcla y eso sería para lo que es el volumen ahora acá tenemos unas funciones acá en esta parte acá si pueden ver esto si le damos acá lo que es todo lo que tengamos cargado en este plato se va a reproducir aleatoriamente o si queremos que esa misma canción se vuelva a repetir le damos ahí pero como queremos mantener siempre un orden le vamos a tener desactivado esa parte y en lo que es a los BPM acá por ejemplo esto está 140 y esto está 188 como le podríamos subir la velocidad aquí están normal le podemos subir la velocidad acá pero como pueden ver hay como un ligero aumento de la frecuencia como que se haga esto acá eso se podría hacer manualmente o sea le subimos el pitch que se llama esto hasta acá por ejemplo aquí estaría 132 y lo podríamos bajar un poquito acá como aumenta los semitonos se hace más agudo lo podemos hacer más grave con esta parte acá pero esto es mejor dejarlo solo para nuestro efecto personal para así cuando queramos hacer algo distinto a la canción y para eso existe lo que ven si pueden ver acá un candadito vamos a regresar a la posición original que es a 188 y le presionamos el candadito como podrán ver aunque el pitch lo lo hagamos más para abajo siempre lo vamos a mantener solo va a ser la velocidad la que va a aumentar ya las frecuencias o sea los semitonos van a mantener iguales no es como que hiciéramos esto de esa forma para eso existe esta opción acá el key lock ahora otra importante cosa digamos tenemos esta a 125 esta a 140 podemos hacerlo manualmente o sea lo podemos hacer manualmente acá a igualarlo a 125 o le podemos dar acá en esto en sync acá lo podemos hacer manualmente con esta opción acá a igualarlo a 125 por ejemplo 125 ahí pero como pueden ver no todo es exacto o sea la distancia podría variar o sea unas milésimas más y para eso existe esta opción acá sync sync para que cuando tengamos una canción por ejemplo reproduciendo acá vamos a dejar hasta el inicio y ahí quedó mal lo podríamos configurar lo podríamos configurar con esto que es piece bend aquí pueden ver las rayitas a aumentarlo pero al hacerlo con esto tiende a ser un poquito más más agudas como que le hiciera un pique de semitonos por eso tiene un poquito de efecto aquí como pueden ver lo había dejado casi recto y se está separando es por las milésimas y para eso hacemos esto que se llama sync ellos van a quedar exactos van a quedar exactos perfectos solo es de que al inicio lo pongamos en el compás que es y después le damos en sync y va a quedar todo normal check ahora vamos con los loops y recortes vamos a hacerlo con una sola canción ahorita esta acá por ejemplo queremos hacer un loop ahora lo vamos a cerrar acá ahí está ahí está nuestro loop como pueden ver ahí se marcó en rojo lo que es la gráfica de ondas y ahí tenemos el loop ahí tenemos el loop siempre se va a repetir eso ahora aquí está todo esto como pueden ver aquí está 16 8 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 y para que sirve esto pues sirve para ir recortando como pueden ver la duración es un poquito algo larga si le damos a 4 se va a ser un poquito más más pequeña si le damos a 12 y hasta que queda segundo va a repetir vamos a ver Y si quisiéramos salir de este loop O sea, queremos eliminar el loop Le damos aquí donde dice Reloop Exit Acá Y eso sería lo que es para los loops Y los recortes Que serían eso Ir recortando un loop O lo podríamos activar bien solo con los recortes Un loop Pero es mejor activarlo manualmente Acá donde dice In y Out Y allí puede marcar uno la entrada El punto del loop Y el final del loop Vamos a ver lo que son los efectos Como pueden ver acá dice Fx Allí podemos sacar el efecto Y por ejemplo Vamos a reproducir esta canción Y acá podemos activar el efecto acá Presionando y manteniendo presionado Ahí Se mantiene presionado y se activa el efecto Acá estaría en el máximo volumen Y acá estaría en cero Acá podríamos ir activando el efecto Pero acá Si nosotros lo soltamos Se va a quitar el efecto Vamos a ver Este es el trémolo Lo soltamos y se quitó Y para que nosotros Dejemos un punto exacto Como ahora que quisiéramos No estar manteniendo presionado Le damos Seleccionamos aquí Y ya está activado ya Solo Nunca se va a quitar Hasta que le activamos allí Ahí se quita Aquí tenemos varios efectos Como es el cutter El delay El eco Como pueden ver Tiene distintos efectos El vibrato Y si tiene varios efectos Y si tiene varios efectos Y pues Son geniales Ahora acá Existe lo mismo Con esto Lo puedes activar Para que Ya el programa Ya no mande esto acá Cuando aquí esté vacío Ya no haya canción Y aquí Allí Como pueden ver Allí solo nos va a indicar Que lo tenemos que ir para allá Pero no lo va a mover automáticamente Nosotros tenemos que hacerlo Si queremos eso Así Y ahora vamos Antes de bajar Los sampler Vamos a ver Lo que es la preescucha ¿Qué es la preescucha? Pues la preescucha es Que tenemos una canción Por ejemplo En el plato número 1 Y queremos introducir Una canción En el plato número 2 En la pista de baile Se reproduce el plato número 1 Entonces Y nosotros Tal vez tenemos miedo De que la mezcla La entrada de este La canción Sea en un punto inexacto Y la mezcla suene bien Así Como que con trotes En todo y eso Entonces Lo que podemos hacer Es hacer la preescucha Nosotros Para que en la pista de baile Esto tiene que estar arriba Para que suene la pista de baile Esta acá De arriba Y nosotros Para hacer la preescucha Este está abajo O sea que Esta canción No se va a escuchar En la En la pista de baile Solo se va a escuchar En nuestros audífonos En nuestros auriculares Que sería Que sería prácticamente La función de esto Pero esto Solo se puede Cuando se activa esto Acá tenemos varios Tenemos Para que se escuche Digamos En el auricular Derecho O en el izquierdo Dependiendo O para que En el El plato número 1 Por ejemplo Acá En el plato número 1 Se escuche En el auricular izquierdo Y el plato número 2 En el derecho Y así Así Vamos a activar cualquiera Y tal Pero para eso Para poder hacer esto En nuestro celular Con esta app Necesitamos tener Separar la salida De audio De nuestro teléfono Para eso Se necesitan Cables especiales Así que Si no lo tenemos Pues de nada Nos servirá Pero siempre Se puede practicar Ya que Esto Está abajo Siempre se va a escuchar Pero Esto está abajo Y funciona Genial Por ejemplo Tenemos repreciendo Acá tenemos que Presionar El plato número 2 Que Digamos Es el que queremos Introducir El que está apagado Acá Está apagado Entonces lo seleccionamos Vamos a activar El plato número 1 Como pueden ver Ahí se escuchan Los dos Y este Está aquí Apagado El segundo Está apagado Solo aquí Activado Con la pre-cucha Así lo quitamos Prácticamente Este sería El volumen Para escuchar En lo que es Nuestros Auriculares Y acá Para la mezcla De las dos Canciones Es recomendable Dejar Este aquí A la mitad Así como está Aquí Si nos parece Pues Ya Podemos Apagar Podemos apagar Y ya una vez Digamos Ya Verificamos Que todo Este bien Pues Acá Desactivamos La pre-escucha Ahí Ya una vez Cuando sea el punto Dedicado En una frase Una parte De Es una parte De la canción Que prácticamente Viene siendo La simetría Que tiene En toda la canción O sea Pasa de una zona Que está suave A una que va En aumento O otra que va De una suave A una que va A un drop Como le podría decir A una parte Bien movida Por ejemplo aquí Allí no No funciona bien Porque Aquí Tu mes De referencia A lo que es Lo que está En el plato Número 1 Allí pasó Una parte Que era Suave Por ejemplo Aquí va a pasar Aquí va a pasar Una parte Que es A un drop Allí Allí sería La entrada Para lo que es Acá Solo subiríamos Esto ya Porque ya tenemos Todo Lo que es Ya hicimos La preescucha Ya esto es Exacto Ya cuando queramos En otra frase Bajamos De esta manera Lo que sería La preescucha Si queremos pasar Si queremos pasar A lo que es Del samples Como pueden ver Aquí Presionamos acá Y tenemos 6 6 samples Que serían Acá Estos se reproducen Sin necesidad De que Esto tengamos Abajo Esto acá ¿Cómo cargamos O una canción Paso a sustituir Los primeros De los primeros Por ejemplo Acá Estos dos Solo tenía Dos Y los otros Dejó Los del anterior Y como ahora Que quisiéramos Pues acá No nos gustara Este snare Le damos en Editar Seleccionamos Este Y cargamos Lo ad sample Y acá podemos Seleccionar Una carpeta Por ejemplo Acá Solo tenemos Dos Y seleccionamos Pero este Está repetido Por ejemplo Esta Y Riser Ahí Riser Podemos cargar De las carpetas Que tengamos O sea Los pack O lo que sea Y De esta manera Podríamos cambiarlo Ahora vamos A lo que es Poder importar Samples De duración Larga Para eso Tenemos que Ir a nuestro Dispositivo Al Tenemos que Ir Acá Tenemos que Buscar Por ejemplo La carpeta ThisDj Tiene una carpeta En nuestro Dispositivo Vamos a buscarla Primero Vamos a Android Acá Vamos a Data Y buscamos La carpeta De ThisDj Aquí está Aquí está Generalmente Como que tuviera Uno de Dominio Punto Disdj Tiene Oimbo Punto Disdj Entramos Files Y aquí Tenemos Samples Y acá Tenemos Esas carpetas Que están Ahí 808 Drumkit Essentials Now or never Record Rise and drop Todas esas Acá Como pueden ver Esta tenía Dos Ahí están Esta tenía Cuatro Ahí están Y así Así sucede Aquí nosotros Solo en La carpeta Que tengamos Solo la Ingresamos acá La movemos acá O la copiamos acá Y acá Una vez que Volvamos Cuando entramos De nuevo A ThisDj Nos va a aparecer Acá Ya solo Le daríamos Cargar Y aquí Tendría que aparecer Sin necesidad De darle Importar Ahora vamos Con lo que es Algo que Está aquí También para Lo que es El uso De los Amples Aquí tenemos Los modos De reproducción Le damos A necesitar Modo de reproducción Como pueden ver Ahí Y aquí Tenemos En Plane On Off Que quiere decir Que si nosotros Le damos Acá Y lo volvemos A seleccionar Prácticamente Se va a parar De Tironje Ahora vamos A ver El otro Modo Que es El Loop El loop Prácticamente Lo que va a hacer Es que si Cuando lo seleccionemos Ese va a seguir Repitiendo 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 Hasta que Hasta que Lo apaguemos El siguiente Que tenemos Es el Play Cut Play ¿Cuál es este? Que si nosotros Le damos Lo seleccionamos Y después Le volvemos A seleccionar A mitad Lo que va a hacer Es que El que Se estaba Reproduciendo Se va a parar Y Osea Prácticamente Se auto Reproduce Lo seleccionamos Otra vez Se vuelve a Reproducible Y así Osea Que si Nosotros Lo seleccionamos Y lo volvemos A dar Porque queremos Apagarlo No nos va a funcionar Con esto Tenemos que esperar Hasta que termine Todo el sample Y se va a apagar El solo Y así Es como funciona Lo que es Esta parte De los Modos de reproducción Acá tenemos Este Que es para Grabar samples ¿Qué es? Pues aquí Tenemos dos El playback Grabar por playback O por micrófono Micrófono Ya es lógica Que es Lo que se escucha Alrededor Y el playback Prácticamente Lo que se está Reproduciendo En ese momento Es DJ Por ejemplo Acá Lo que vamos a hacer Es mantener Presionado Y lo que vamos a hacer Y lo vamos a mantener La vamos a poner Un hombre Y le vamos a hacer Y lo vamos a hacer Y allí ya va a aparecer Acá Es esta Red Como pueden ver Y el otro Que es por grabar Por micrófono Que está alrededor Aquí también Otra opción Para lo que es De grabar Pues aquí tenemos Acá Dice Rec Lo seleccionamos Es para grabar Todo lo que estemos Mezclando O sea Estamos haciendo Mezclas Grabamos Todo lo que Este reproduciendo Acá Que serían Todos los Efectos Que hagamos Con nuestras Canciones Y todo Allí Por ejemplo Y así Solo lo volvemos A seleccionar Y le ponemos Nombre Y le vamos a salvar Y ya Sería parte De lo que es Allí Una canción Herida Recientemente Siempre les va a aparecer Esto Cuando ingresan Nuevas canciones A su dispositivo Y así Al darle A aceptarla Para poder utilizar En Disney Y así es Todo amigos Si te gustó El video Dale like Y también Comenta Cuáles Siguen siendo Tus dudas Acerca de esta Aplicación Genial La próxima